¡Hola amigos! Estoy de vuelta con Doki Doki Exit Music Esta vez estoy en la parte donde tengo que entrar de nuevo a la casa del papá de Natsuki Y a ver si me lo encuentro, no sé, aunque creo que ni lo puedo encontrar Salgo del octubus y camino rápidamente por la calle Si escuchan como algo de que están soplando o algo, no soy yo Es que como está entrando mucho aire, hace como un viento Estoy aprovechando este momento que hay aire porque luego en el día hace mucho calor Y casi no me concentro en lo que digo casi en mis videos por tanto calor que hace O es que luego me agarran las prisas en algún momento Pues bueno, ya ahorita estoy grabando, de nada me puede molestar que digamos Pero bueno, continúo con el moto Ok Mi corazón está palpitando ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Debería estar visitando a Sayori Pero camino por el callejón detrás de la casa de Natsuki Logro abrir la puerta desde mi afuera Me arrastro hacia las puertas correderas por las que escapamos Por favor, abre Alcanzo el mango Le doy un pujón firme pero cuidadoso y la puerta se abre Me quedo inmóvil en la casa de Natsuki Esperando cualquier idea de lo que estoy haciendo aquí Ropa, cosas de aseo, todo lo que pueda cargar Rápidamente subo las escaleras y entro a la habitación de Natsuki Nada ha sido tocado La botella vacía de vino y el frasco de pastillas están en la cama de Natsuki El desastre aún está en todo el piso Un escalofrío pasa por mi espalda ¡Qué horrible! Empiezo a buscar por sus pertenencias Limpio su armario sacando toda la ropa que pueda ver Amontanoándola en la cama ¿Qué? No sé si lo dije bien Me doy cuenta de una gran maleta en la esquina de la habitación Perfecto Abriendo la cremallera de la maleta Rápidamente meto su ropa, pijamas, ropa casuales y ropa interior ¡Uf! El escalofrío es lo siguiente No, ¿qué dice? El escritorio es lo siguiente Yo pensé mal Pensé que decía escalofrío Pero no Arrastro todo su maquillaje y accesorios en la maleta En mi última vista de su habitación mis ojos se mantienen en la botella Levanto la maleta con exceso de equipaje en mi espalda Sosteniendo el mango sobre mi hombro y me dirijo a la planta principal Coloco la maleta cerca de la puerta y voy al sótano ¿De verdad no está el papá de Natsuki ahí? Enciendo la luz en vano Me atropiezo alrededor eventualmente encontrando el estante de vino Agarro cuatro botellas, todas las que pueda agarrar Cargar O quién sabe lo que dije No tengo ni idea de lo que he tomado Pero espero que sea costoso Siento el peso de las botellas en mi bolsa Y me doy cuenta de que no hay forma de que pueda cargar todo esto de camino a casa Tendré que tomar un autobús a medida de lo posible Reviso mi teléfono para verla ahora Es muy tarde Si me apresuro puedo alcanzar la siguiente parada Me muevo lo más rápido posible por las escaleras Tomo la maleta y me paso por la puerta Y me paso por la puerta, ¿qué? Abro la puerta con la esperanza de no hacer ningún ruido Me giro y voy corriendo a la parada de autobús Gracias a Dios que esta cosa tiene ruedas Puedo ver el autobús doblando la esquina cuando salgo del callejón ¡Mierda! Antes de lo que sepa, se fue Genial Ahora tendré que caminar a casa con esto Y es la segunda vez que pierdo hoy el autobús La adrenalina corre por mis venas No puedo creer que hice eso Y no fui atrapado Bueno, aún no Ok Ya que ya llegué a casa Acabé teniendo que tomar múltiples descansos Bueno, este, literal Antes Yo vivía en otra parte Que no puedo decir Y en el otro lado estaba la casa de mi abuela Yo literal tenía que ir caminando hasta la casa de mi abuela Este, cuando vivíamos casi juntos No lo digo muy juntos Sino que es que ¿Cómo se dice? Era algo largo el camino Pero luego se llega a la casa de mi abuela Con un caminada ¿Cómo se diría? Era un camino muy fácil Yo diría, no sé Y es que me acuerdo esa vez que cuando iba a la casa de mi abuela con mi mamá Es que me encontré con una pinche araña gigante Que luego al mucho monte y de por sí hay muchas víboras y arañas así tipo grandes como tarántulos y no sé Y casi no me di cuenta Y yo me fui corriendo porque ya en ese año yo era muy pequeño Siempre corría porque no me gustaba caminar mucho Y no me di cuenta que había una pinche tarántora en la mitad de la calle Y eso que la podían matar Bueno, los carros podían matar a la tarántora con ella ahí Este, medio de la calle Pues bueno, continuamos con la moto Incluso una parada en una tienda de café para una bebida Pero ya casi estoy en casa Mientras paso por la casa de Sayuri La culpabilidad comienza a rodearme Debería haber ido e intentar hablar con ella Sacudo la sensación y acelero mi ritmo tanto como puedo Llego a mi puerta y Natsuki la abre antes de que pueda sacar mis llaves Llevo la maleta dentro de la casa mientras Natsuki empieza a cuestionarme Eric, te vi por la ventana ¿Qué diablos es todo esto? Nunca pensé que en cómo iba a explicarle esto Son tus cosas ¿A qué te refieres con mis cosas? Acuesto la maleta en la sala colgando mi chaqueta sobre el respaldar de una silla Dejo mi mochila cerca de la mesa Afortunadamente las botellas no sonaron Ya me hubiera... Ok Uy, qué emoción Natsuki solo está mirándome Unos largos momentos pasan ¿Natsuki? No puedo creer esto No hay forma de que tú Natsuki duda para alcanzar la cremallera Finalmente abre el bolsillo principal Revelando la mayoría de su ropa No sé si me logren escuchar por la música Ok, con eso es suficiente Ok Natsuki está pensando Lo siento No pensé Ok 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 Natsuki literalmente salta a mis brazos Erick ¿Por qué dijiste? ¿Por qué? Bueno, te hubieras quedado con solo un par de prendas Y si te mudas adecuadamente Entonces necesitabas que tus cosas se mudaran también Además, él no estaba ahí Probablemente era mi única oportunidad Está totalmente sin palabras Me río estúpidamente Erick Soy Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo Mala En serio Tan dispuesto Como me gustaría quedarme con Natsuki Así por el resto de mi vida El zumbido de mi teléfono me llama Ella está profundamente dormida Así que hago mi mejor esfuerzo Para escapar de su delicado agarre Sin despertarlo Sacando mi teléfono de mis pantalones Miro afuera de la ventana Debe ser temprano Tena mañana Debería haber desactivado la alarma En los fines de semana Me estiro y me pongo de pie Noto un pedazo de papel doblado En mi escritorio Mientras me pongo los pantalones Mi nombre Está escrito en el frente Con la letra de Natsuki Lo abro Héroe Miro al cielo Y no puedo evitar preguntarme ¿Cómo evitaste que mi vida se destroce? ¿Fue que fuiste bueno conmigo Cuando nadie más lo era? ¿Fue leer juntos y pasarlo bien? ¿Fueron tus poemas? ¿Tus palabras me cautivaron? Sintiéndome en gravedad Por esos momentos La felicidad estaba muy cerca Casi podía probarla Entonces irías de vuelta a casa Solo me dejabas con él Cada noche un problema fue Eso es lo menos que puedo decir Solo se volvía peor de día a día Hasta que me viste Intenté esconderme Me trataron de esa manera Tuve un plan para escapar Esperen Hola amigos Estoy de vuelta Perdón que haya cortado Es que Bueno En la anterior parte Donde la pausé Ya no pude Continuar de nuevo Con el mod Porque ya no me dio tiempo Me agarró las prisas Y este Ahorita me encuentro Grabando así de día Ya que en la otra parte Del video Del Doki Doki T Music Está totalmente Grabado Desde esa noche Y ahorita Me puse a grabar De día Ya que ya no me dio tiempo Así que ya tengo Un poco de Tiempo libre Supongo No sé Pero bueno Continúo con el mod Dormiría Y nunca despertaría Pero otra vez Viniste a salvarme Me salvaste del dolor Me salvaste del hombre Del hambre Me salvaste de mí Me has mostrado de vuelta Al camino Lleno de tu amor Y nuestras risas Tú eres mi hero ¿Ve? La sensación de Ingravidies Se apodera De mí una vez más Una calidez Que ardía Desde mi pecho Pulsa en todo Mi cuerpo Leo el poema Múltiples veces El sentimiento Se vuelve Cada vez más Intenso ¿Ok? Leí mal Un error de traducción Coloco el poema En mi escritorio Al lado de mi computadora Con cuidado De no despertar A Nachuki Mientras cierro La puerta del cuarto Bajo las escaleras Hago un café Suficiente Para los dos En caso De que ella Estiera un poco Me siento En la mesa De la cocina Y espero Nachuki Pasa su mano Por mi cara Tierra Eric Tierra para Eric ¿Hay alguien ahí? Eh, hey Lo siento No te escuché Bajar las escaleras ¿Eso es para mí? Bueno Para los dos Pero Nachuki Toma dos tazas De la A la cena Entregándome Una mientras Me levanto Para servirme Una bebida Gracias Devuelvo la jarra De leche Al refrigerador Nachuki Y yo tomamos Nuestros cafés En el salo Hey Sí Yo Encuentro Tu bueno Eh Este Le entrego El papel Doblado Me encantó Oh Eje ¿En serio? ¿Soy tu bebé? Tu Tu bebé Perdón Que estoy hablando Como Pos baja Sé que ese día Pero no me gusta Hablar mucho No me gusta Alzar mucho A la voz ¿Qué más Podrías hacer Tonto? Nachuki Me besa En la mejilla Y se ríe Sonrío Cálidamente De vuelta Entonces ¿Qué quieres hacer hoy? No idea Me da una sonrisa Juguetona Me sonrío De vuelta Solo Interrumpiéndola Para tomar Un trago De café Está Inusualmente Dulce Está fuerte ¿Qué pasa? ¿No puedes manejar Una taza de café? Toca mi brazo Derecho Cubando ¿Qué? No No es eso Es más dulce De lo que Normalmente Lo tengo Oh sí Puse un par De cucharadas Ya iba a decir Cucarachas Puse un par De cuchar Cucharadas De azúcar En el tuyo Mientras no Estabas mirando Estaba haciendo Tu taza De la misma Forma Que la mía ¿Te gustó? Es demasiado dulce Para mi gusto Pero no me importa Mucho Solo es menos Saber la próxima vez ¿Vale? Sí Sí Le hago señas Para que venga Y se sienta En el sofá A mi lado Ella salta Cuidando De no derramar Su café Enciendo la TV Mientras Envuelvo Mi brazo derecho Con el hombre De Natsuki Tomando Mi taza Con la izquierda Ok Ella esclava Ella Ella clava Su cabeza En mi pecho Y usa Su mano libre Para pasear Por los canales Con el control Remoto Después de un rato Escoge Algo para ver Nos relajamos Juntos por horas Viendo una película Y dos programas De TV Después de un rato Natsuki habla Vuelvo enseguida Vuelvo enseguida ¿Qué pasa? Tengo que usar rápido El baño Está bien De Voy a pasarlo aquí Mientras Natsuki Deja la habitación Le doy Al botón De pausa Estoy disfrutando De la compañía De Natsuki Un poco más Que la película Que estamos viendo Y esta Es una de mis Películas favoritas Escucho El inodoro En la distancia Y mientras Espero su regreso La escucho Corriendo a mi habitación ¿Qué está tramando? En un minuto más Natsuki regresa Con el seño Fruncido Con mi teléfono En su mano Es para ti Me entrega Mi teléfono Que está en una llamada De un número Desconocido ¿Hola? Mere Tenemos que hablar Sobre Yuri Estoy sorprendido Mónica ¿Quiere saber Lo que Yuri Me dijo? O enviado Escucho En persona Quiero decir Lo antes posible Suspiro Bien ¿Dónde? Hay un pequeño café Al otro lado De la ciudad Está un par de cuadras De la casa De Natsuki Ella sabrá Dónde es Yo pagaré Está bien Supongo que te veré Ahí en media hora Ok Suena bien Mónica Cuadro Coloco mi teléfono En mi bolsillo Mientras salgo De mi asiento Y voy al pasillo Creo que estoy hablando Con mi niño Ok Tomo mi chaqueta De la persona ¿Qué me está pasando? Tomo mi chaqueta De la percha Montada En la pared Y me la pongo ¿Quieres venir? Claro Bien Porque no estaba Esperando Tener que enfrentar A Mónica Solo Sí Después de Después de lo que hizo Aunque se disculpó Después nunca Sabes Poniéndome La chaqueta Me asomo Por la puerta Y veo que todavía Hace frío Pues bueno amigos Ya aquí lo dejo Creo que la otra parte Que donde la dejé Fue como de 8 minutos No me acuerdo muy bien Pero pues bueno Al menos fue algo Un poco más largo No sé Diría yo Así que ya aquí me despido Y nos vemos Para el próximo video Adiós 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 Adiós